Sí, la verdad que una nueva sesión presencial, que hay que destacarlo, estamos volviendo de a poco, ya nos acostumbramos de vuelta a la normalidad que lamentablemente habíamos perdido, una sesión, la última del periodo de sesiones ordinarias original, hasta el 30 de noviembre, por eso al inicio de la sesión se prorrogó el periodo de sesiones ordinarias para que esta legislatura pueda sesionar durante el mes de diciembre, seguramente en los próximos días ingresará el presupuesto y las leyes fiscales impositivas para el próximo año como suele ocurrir, y después ya abocados al orden del día de la sesión de hoy, se trataron primeramente varios proyectos de autoridad del Poder Ejecutivo, básicamente uno que modifica la ley de ministerio, el organigrama estructural del Estado rionerino, en el que jerarquiza a dos hasta hoy secretarías de Estado, como son la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, que a partir de esta ley pasan a tener rango ministerial, también con la posibilidad y anuncios de la Gobernadora de crear áreas fundamentalmente en el Ministerio de Trabajo, áreas de capacitación puntual para converger hacia este proyecto tan interesante que es el de hidrógeno verde, que tiene expectante a todo el país y a la provincia de Rionero, obviamente, un proyecto, una ley aprobada que debería ser ratificada por la legislatura, el convenio que la provincia de Rionero firmó con la Prefectura Naval Argentina para coordinar esfuerzos y utilizar a la Prefectura y a sus medios tecnológicos como policía pesquera, como control de nuestras costas rionerinas, la pesca de nuestro Golfo San Matías, la modificación también por ley del escalafón y de la carrera sanitaria de la salud pública rionerina para subsanar una zona gris que estaba en torno a los residentes, a los médicos residentes de salud pública y después a otros proyectos de autoridad de legisladores interesantes y que generaron el debate en esta legislatura.